La victoria es de todos, el programa de las Fuerzas Militares de Colombia, donde la voz la tienes tú. Comparte con nosotros la actualidad nacional, infórmate del trabajo que realizan nuestros héroes y la comunidad por una Colombia mejor. Porque la victoria es de todos. ¡Bienvenidos! Conociendo el trabajo que realizan los hombres y mujeres que hacen parte de nuestras Fuerzas Militares, terminamos nuestro programa La victoria es de todos desde la ciudad de Barranquilla, con nuestra sección La Voz de la Tierra, en el cual se evidencia el trabajo social de la Armada de Colombia, esta vez orientado hacia nuestros tripulantes, que día a día se superan en medio de esta pandemia a nivel mundial, con el firme propósito de servir a la patria. Tenemos como invitado al orientador de defensa Harold Álvarez Campo, docente de la Escuela Naval de Suboficiales, perteneciente al equipo Centro de Educación Virtual del Departamento Académico de la Escuela Naval de Suboficiales, ARC Barranquilla. La Voz de la Tierra Bueno, actualmente en el Departamento Académico trabajamos en el proyecto Activismo Digital, el cual es un proyecto de formación omnidireccional, y que actualmente se desarrolla en dos fases, como plan de contingencia en estos tiempos del teletrabajo y la teleeducación. Uno de esas fases es la parte con los estudiantes y otra fase con los docentes. El proyecto beneficia principalmente a los estudiantes grumetes de la Escuela Naval de Suboficiales, a los alumnos que están en capacitación intermedia Capinte, y a los que están en capacitación avanzada Capabán. Este es un proceso de formación en el que vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de las asignaturas que se dictan de manera presencial y que tienen un soporte virtual. También en la segunda fase de capacitación, los docentes están viendo beneficiados porque ellos han recibido capacitación en el uso del ambiente virtual de aprendizaje de la fuerza pública, cómo incluir recursos, cómo colocar actividades, cómo revisar la parte de sus calificaciones, cómo montarle materiales a los estudiantes, cómo configurar encuentros sincrónicos y encuentros asincrónicos como los foros. De igual manera, también hay un proceso de formación en herramientas TIC, el cual trata de involucrar construcción de mapas mentales, el sonido en la nube, el juego en el aula, actividades de ludificación o gamificación de contenidos, entre otras herramientas de tecnología que son de base virtual y que soportan los procesos educativos de forma presencial. ¿Qué sigue más adelante? Pues la continuidad en la virtualización o la digitalización de los contenidos y procesos que tienen que ver con la parte académica de soporte a las asignaturas presenciales. Y por otra parte, la oferta académica de posgrado de la Escuela Naval de Suboficiales va a enfocarse en la oferta de este tipo de formación del tipo virtual. Sabemos que estos tiempos han traído unas grandes oportunidades que nos va a permitir a nosotros montar, volcar nuestros contenidos de forma virtual para poder hacer un cubrimiento total a toda la población de tripulantes de la Armada Nacional que se encuentran en las diferentes unidades haciendo su trabajo. Bueno, gracias por invitarme a esta sesión. Sabemos que estos tiempos son coyunturales, especiales en estos momentos y también sabemos de que los procesos educativos no deben detenerse. Entonces, es el mensaje que finalmente nosotros vamos a compartir de que hay grandes oportunidades detrás de esta aplicación de herramientas, de tecnología, tanto para estudiantes como para docentes. La cuarentena es obligatoria, evita sanciones de las autoridades, pero lo más importante que tienes que evitar es el contagio. Este virus puede ser mortal, por eso te invitamos a quedarte en casa. Armada de Colombia, trabajamos con el corazón a su lado.